Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es un video de un nuevo video para el canal. Estamos aquí, pues, en GTA 1. ¡Corre de atrope! ¡Tupu! ¿Qué es lo que pasa aquí, muchachos? A ver, a ver. ¿Qué? Pero quítate esa cosa de la... ¿Qué es esta gasolina? A ver. O sea, iba corriendo como si nada hubiera pasado y cuando de repente ¡Pum! Te ponen aquí toda una valla aquí. A ver. Vamos a pasar nuestro parkour de aquí. Vamos a hacerlo... Parkour, ¿qué me pasa? ¡Corre! Que todo el mundo está intentando matar... ¡Ah, que capo es enemigo! A ver. ¡Oh, qué sé! No lo vi en el mapa. ¡Correte! ¡Oh! Me ajero que es por arriba porque ahora miré a mi compañero. A ver, ¿por dónde puta? Pasemos, pasemos. Dejamos pasar este mal momento que acaba de suceder. Venga, ¿en serio? ¡Ay, no muere! ¿Que no muere? ¡Ah, que anda con un lag que te cagas! Hace una la tumba. ¡Nadie! ¡Wow! O sea, es que cuando estoy comentando siempre tiene que pasar algo... Siempre pasan cosas geniales, ¿sabes? ¡Qué bueno es grabar las partidas! Es que pasan cosas que... Que uno nunca iba a pensar que iban a pasar. Que bien me explico. ¡Like! A ver, vamos a esperar la segunda ronda. Muy bien. Ha cargado. Wow, mis aretes. Muy bien, Marta, nos tocan el equipo de los corredores. Así que el equipo de los coches, vamos a poner esa navaja aquí para puñalar a uno. A ver, vamos. A ver, ¿por dónde corren? A ver, empiecen por acá. Muy bien. Estamos en ese cintornito rojito, bien bonito. A ver. A ver, vamos a coger vía por aquí. Vamos todo recto. Y vamos. Y nos fuimos. Vamos. No sé qué putas hice. No sé qué... O sea, qué tenía en mente. No sé qué tenía en mente, pero bueno. A ver, aquí vamos a tomar mucha velocidad. A ver. ¡Adiós, capo! ¡Que me dan el aire! ¡Y que no muere! ¡Y que no muere! Así, así, así. ¡Y que no! ¡Qué carajos! Amigo, capo, anda con un lag, un lag, un lag, un lag. ¡Cáete! Muy bien, así que ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó. ¡Mierda, pero no cae! A ver. ¿Qué hago, qué hago, acabo? No sé qué estoy haciendo. No, pero no. ¿Cómo se te ocurre darle? Muy bien, muy bien, amigo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Sáquese a la verga, perro! ¡No, que se me robó mi coche! ¡Murió, que murió! ¡Que no, que no te bajes del coche, maldito Denilson! ¡Qué mierda! ¿Cuánta que ahora se manda aquí? ¡Me está matando! ¡Ah, pero ese capo anda con un lag! A ver, quiero ver una cosa, a ver. Solo falta capo y chichulo que están aquí. Bueno, olvidémonos de capo y vamos ahorita por lo que viene a ser chichulo. A ver, van a ser chichulo, a ver. A ver, cuidado, amigo, cuidado. ¡Mierda, que ya llegó, que ya llegó, que ya llegó, que ya llegó, que ya llegó! A ver. No. Quiero intentar llegar y morir, exacto. Eso es lo que quiero hacer. ¡Qué huevada! Voy a meterme un trocito de sándwich a mi boca, así que si me escuchan, así como que... Es por eso, ¿vale? Bueno, o sea, que solo pasa esta dinámica aquí, a ver. Provecho, más que nada. Salud, provecho, muchachos. Muchachos, los que están mirando este video, van a la hora del almuerzo, van a la merienda, van a la hora del desayuno. Provecho. ¡Mmm! No sé qué, coño, acaba de ser mi compañero. Valió, verga. Bueno, estamos aquí con este man de aquí, que parece que es hacker, se cambia de cualquier cosa. Ve, papá Noel. Bueno, ya, mátalo a Chichulo. ¿No lo vas a matar, Chichulo? Chichulo, entonces tú, mátalo. Mátalo rápido. ¿Por qué haces, amigo? ¿Qué coño estás haciendo? Muy bien. Ah, muy bien, te vas a emborrachar. Muy rápido, perrito. O sea, Chichulo, mátalo. Exacto, es que... Es que no había de otra, así que ya, Chichulo, ya me escuchó. O sea, Chichulo con su franco y tinga en la cabeza, por pendejo. Aunque, ahorita me haciéndolo bien, creo que es suscriptor, creo. No sé por qué me está diciendo que lo invita a cada actividad. Entonces, pues bueno, ya no voy. Voy a dejarme insultar a la gente más que nadie. Voy a dejarme como una persona seria que hace gameplays. A ver. Vamos a lo que viene a ser la tercera ronda, a la última ronda. Creo que solo la puse dos rondas, no tengo ni idea. Entonces, muy bien, quiero que el video sea tan largo y pues... Ya, si el video se hace más largo, pues ya solo les digo en la descripción al final qué fue lo que pasó y ya la merga toda, a ver. Vamos a pensar en esto de aquí que está más fácil que la hermana de un amigo, ¿vale? A ver, vamos. Perdón. Sí, quítame esta cosa de aquí. A ver, muy bien. Tranquilo, amigo, que yo voy primero, ¿vale? Tranquilo, tranquilo, amigo, tranquilo. Tranquilo que yo voy primero. Estoy diciendo, salte de aquí que no voy a dejar de ver nada, connie. Salte de aquí. Pero esta persona es retrasada o qué tiene? A ver. No te... La gente que me escuchará, no sé, a mis vecinos, no sé, a mí pensar y a mí decir ¿Qué le pasa al hijo de... ¿Qué le pasará a ese niño, mejor dicho? ¿Qué le pasará a ese niño que solo pasa gritando en las casas? ¿Lo maltratarán? ¿O lo pasan pegando? Que casi es lo mismo. Bueno, ¿qué pasa con ustedes, muchachos? ¿Es que no se pueden mover? A la verga, Ronda, perdón. Si es que estoy con un la... Que te cagas. Bueno, ¡ah! Que se fue todo el mundo. Genial, vamos a aplausos. Like y suscribe.